Hablábamos todos, no siempre de fútbol. Duros momentos para un Leo Messi que junto a todos sus compañeros es muy criticado en redes. Nos pasábamos bien, nos divertíamos, disfrutábamos lo que hacíamos. Y vamos a ver precisamente qué se dice de esta última derrota ante Arabia Saudí en internet. Bueno, obviamente que sí, que lo recuerdo tan siempre ahí. La derrota de la Argentina de Messi ante Arabia Saudí ha sido la primera gran sorpresa de este Mundial de Qatar. Un partido en el que Leo mandó de penalti para adelantar al albiceleste, pero que en la segunda parte cambió radicalmente con los dos goles del combinado asiático para una remontada histórica 1-2. Y como es habitual, más cuando juegan Messi y Argentina, las redes sociales no tuvieron piedad y celebraron con lo sucedido. Y es que aquí podéis ver algunos de los memes que en redes sociales han subido los usuarios tras la derrota de la selección argentina. Aquí el me siento triste que se ha hecho muy popular en las últimas horas. Aquí, por ejemplo, una crítica velada a cómo se midieron milimétricamente los fueras de juego de tres goles anulados a Argentina. Por tanto, como decimos, duras críticas al equipo albiceleste. Vamos ahora a hablar de Robert Lewandowski, que como en el caso de Leo Messi, no está pasando por su mejor momento tras el último partido ante la selección de México. Robert Lewandowski tuvo un penal en el partido ante México que le puso cerca de poder anotar su primer gol en una Copa del Mundo, pero se topó con la figura del arquero Guillermo Ochoa. El delantero del Barcelona desperdició esa oportunidad clave al minuto 58 después de que el arquero mexicano atajara un penalti en el debut de Lewandowski en el torneo de Catar. Con la selección de su país, ha marcado 76 goles en diferentes competiciones, pero no ha sido capaz de marcar diferencia en algún partido de Copa del Mundo. Lewandowski se fue en blanco frente a Senegal, Colombia y Japón en la fase de grupos de Rusia 2018. Ahora ante México tampoco pudo perforar las redes. La mala fortuna del polaco cayó ante México al momento de tirar penales, ya que con el combinado nacional de su país había conseguido marcar 11 de 11 oportunidades. El próximo partido de Polonia y Robert Lewandowski será ante Arabia Saudita el sábado 26 de noviembre en el Education City de Catar. Por tanto, duros momentos para un Lewandowski que erró el penalti decisivo contra México. Vamos ahora a hablar de Neymar y de la selección de Brasil. Y como Tite, el seleccionador, tiene que decidir quién va a ser el capitán del equipo. Tite puso fin a uno de los misterios que rodean a Brasil antes de su esperado debut en el Mundial. El experimentado defensor Tiago Silva será el capitán de la selección ante la dura Serbia. Tiago Silva, capitán de la selección brasileña en el estreno contra Serbia, indicó la confederación brasileña del fútbol. El seleccionador brasileño de 61 años tiene por política rotar la cinta entre sus hombres más veteranos y fogueados internacionalmente. Y hasta ahora, la identidad del hombre que liderará a los 20 campeones grandes favoritos del título en su primera presentación en el Grupo G será una incógnita. Además del zaguero del Chelsea de Inglaterra de 38 años, el central Marquinhos, Paris Saint Germain de 28 años, el lateral Danny Alves y el volante Casemiro han sido los capitanes principales del scratch en el actual ciclo mundialista. Normalmente el capitán es el atleta más viejo que tiene mayor número de participaciones con el equipo nacional, dijo el entrenador el 7 de noviembre cuando reveló la lista de 26 convocados para el Mundial. Tite de 61 años ha implantado la rotación de la banda desde que asumió la rienda de la canariña en junio de 2016, como una forma de dividir la responsabilidad del grupo. La política ya la había puesto en práctica durante el tiempo al mando del Corinthians de Sao Paulo a comienzos de la década pasada. En la Copa del Mundo de Rusia, en la que fueron eliminados en cuartos de final por Bélgica 2-1, los elegidos fueron los defensores Thiago Silva, Miranda y Marcelo. Neymar de 30 años también ha usado la cinta tras el torneo ruso, aunque con menos frecuencia, luego de que agrediera a un hincha en un juego del Paris Saint Germain en la Copa Francesa en abril de 2019. Con el tema del capitán resuelto, apenas resta saber el once que alineará a Tite en el choque contra la Serbia de los letales Alexander Mitrovic y Dusan Blaovic.